Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el dia de hoy les voy a enseñar a desbloquear su dispositivo IOS que tengan bloqueado con una cuenta de iCloud de una manera super fácil, super sencilla mediante nuestro programa llamado Tino Share for Mickey asi que sin mas comencemos Bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado Tino Share for Mickey recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, le dan clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa aquí el software de for Mickey nos da 3 opciones podemos eliminar el ID de Apple, podemos apagar el sonido de la cámara y podemos quitar el bloqueo de activación de iCloud que esta es la opción que a nosotros nos interesa en este caso simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar ya a partir de este punto tenemos que tener nuestro dispositivo iPhone, iPod o iPad con el bloqueo de iCloud conectado a la computadora mediante el cable USB simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar para continuar aquí lo que se va a encargar el programa es detectar nuestro dispositivo conectado con el bloqueo de iCloud posteriormente se va a encargar de descargar la herramienta del jailbreak para poderla copiar a una memoria USB una vez conectada la memoria simplemente le damos clic al botón azul que dice empezar para continuar y para poder copiar el jailbreak a la memoria USB tengan en cuenta de que va a borrar la información que tenga la memoria USB y por ende pues es recomendable si tienen información realizar una copia de seguridad de la información que tienen en la memoria para no perderla ok en este caso ya luego de copiarse el jailbreak tenemos que iniciar el jailbreak en nuestra computadora para hacerle el jailbreak al iPad y posteriormente quitarle el bloqueo de iCloud iniciar la BIOS y poder configurar el jailbreak para eso la reiniciamos y tenemos que presionar una tecla correspondiente según la marca de nuestra computadora y del modelo que nosotros tengamos y ya luego de entrar en la BIOS configurar la memoria USB como se pueden dar cuenta de igual manera este proceso se los voy a mencionar a continuación y ya luego sería hacerle el jailbreak al iPad para posteriormente quitarle el bloqueo de iCloud así que vamos a reiniciarla aquí el programa nos da la opción de reiniciarla directamente de una vez o podemos incluso darle clic a inicio, le damos clic al símbolo de apagar y le damos clic donde dice reiniciar para poderla reiniciar bueno chicos ya después de que la computadora se reinicie presionamos la tecla correspondiente para entrar en la BIOS de la computadora recuerden que la memoria USB ya debe de estar conectada a la computadora con el jailbreak en la memoria en el pendrive y luego de entrar en la BIOS nos vamos hasta la sección de inicio o de boot para que de esta manera nosotros coloquemos en la primera posición lo que viene siendo la memoria USB de esta manera va a iniciar primero el programa que tenemos en la memoria USB es decir el jailbreak antes de iniciar el sistema de Windows recuerden que si por alguna razón por ejemplo Windows se encuentra en la parte superior de primero entonces en este caso nosotros nos podemos desplazar y podemos cambiar las opciones según las teclas correspondientes para hacer la respectiva configuración estas teclas son estas que están en este apartado de igual manera ustedes tienen que verificar cuáles son las teclas y cómo podemos desplazarnos entre las opciones y cómo podemos cambiar la configuración pero muy importante tener en cuenta de que acá como pueden observar que el Windows está en la primera posición en este caso cambiamos esa posición para que lo que viene siendo la memoria USB esté de primera y de esta manera ya lo que viene siendo el jailbreak pueda iniciarse apenas guardemos los cambios entonces ya sería cuestión de guardar los cambios y reiniciar la computadora y esperar a que inicie en este caso la memoria USB con el programa del jailbreak ahora una vez que nosotros hayamos iniciado el programa del jailbreak ya tenemos que tener el iPad conectado a la computadora de hecho ahí en las letras naranja nos indica de que tenemos nuestro dispositivo nuestro iPad conectado yo lo que les recomiendo es que ustedes se desplacen hasta la sección de Options con las flechas del teclado y aceptamos la opción con la tecla de Enter vamos en este caso a marcar las tres primeras casillas recuerden que esto es una recomendación no es que sea netamente necesario pero bueno es para que ustedes lo tengan en cuenta nos vamos hasta la opción de Back le damos en Enter y luego le damos hasta donde dice Start vamos hasta allí y le damos en Enter ok ahora aquí viene la cosa importante ok porque tenemos que hacerle el jailbreak al iPad para eso simplemente le damos clic acá donde dice Next para colocarlo en el modo recuperación le damos Start y ahí como pueden observar el iPad se reinicia pero entra en el modo recuperación es el primer paso que tenemos que realizar de hecho ahí vamos a tener el logo de iTunes en el teléfono o en el dispositivo en este caso en el iPad y ya sería cuestión de continuar con el proceso el siguiente paso que tenemos que hacer es colocar el iPad en el modo DFU de igual manera cuando nosotros le damos clic al botón de Start de iniciar aquí el programa del jailbreak nos da una pequeña guía de cómo podemos realizar este proceso claro que de igual manera recuerden que este proceso va a depender mucho del teléfono o el iPad conectado pero es muy sencillo vamos a presionar los dos botones al mismo tiempo por unos segundos primero vamos a darle clic acá donde dice Start para iniciar y mantenemos presionado el botón de Home y de Inicio por unos segundos y el botón de Power soltamos el botón de Power pero manteniendo todavía presionado el botón de Inicio el botón de Home hasta que el programa detecte que en este caso el iPad esté en el modo DFU cuando sea detectado el iPad en el modo DFU va a iniciar un proceso de carga esa barra va a cargar y es importante que ustedes verifiquen acá lo que viene siendo las letras naranjas por ejemplo esas letras naranjas indican el estado en el que se encuentra el proceso del jailbreak aquí podemos observar que dice Setting up the exploit es decir está configurando el exploit lo importante acá es mantener el iPad conectado y esperar a que el estado del jailbreak en este caso cambie si se pueden dar cuenta aquí el estado del jailbreak ha cambiado dice right before trigger ok en este caso ya a partir de este punto el iPad debe reiniciarse con el logo de Check Ring el logo del jailbreak pero si de casualidad se queda en la pantalla negra un pequeño truco que les podría funcionar es desconectar el cable USB del iPad y volverlo a conectar para continuar con el proceso esto puede funcionar pero eso ya va a depender del dispositivo que en este caso está conectado como se pueden dar cuenta ya aquí el iPad se reinicia y ya inicia lo que viene siendo el proceso del jailbreak este proceso es totalmente normal no se preocupen aquí solamente entramos en la raíz del sistema operativo para poder posteriormente desbloquear lo que viene siendo la cuenta de iCloud ya aquí el iPad se va a reiniciar y ya nosotros en nuestra computadora vamos a poder también reiniciar la computadora y vamos a poder iniciar nuevamente el programa de Windows ya cuando la barra del proceso del jailbreak cargue en la computadora ya podemos salirnos ok ya podemos irnos a van hasta la pantalla principal y ya podemos reiniciar la computadora luego de haber reiniciado la computadora y de haber iniciado Windows volvemos a ejecutar nuestro software llamado TinoShareForMeKey y le damos clic al botón azul que dice empezar para poder quitar lo que viene siendo el bloqueo de activación de iCloud cuando le damos en empezar bueno aquí marcamos la casilla le damos nuevamente clic al botón azul que dice empezar y aquí como pueden observar va a detectar lo que viene siendo el iPad conectado pero como ya le hicimos el jailbreak aquí nos va a aparecer toda la información del teléfono o del iPad o del dispositivo conectado que tiene el bloqueo de iCloud ya solamente sería cuestión de darle clic acá donde dice empezar para que lo que viene siendo el programa de ForMeKey se encargue de quitar el bloqueo como tal aquí como pueden observar ya lo que viene siendo el programa va a cargar y sería cuestión de esperar a que este proceso finalice fíjense que ahí en el iPad ya nos aparece un mensaje que dice actualización completada esto quiere decir que vamos por buen camino sin embargo lo recomendable es esperar a que el proceso que está realizando ForMeKey pues termine en su totalidad porque fíjense que acá ya pues el iPad se reinicia pero el programa nos indica de que efectivamente el bloqueo de activación de iCloud se ha quitado con éxito y ya sería cuestión de verificar que efectivamente se ha quitado con éxito cuando nos vamos al iPad podemos darnos cuenta de que efectivamente tenemos acceso al dispositivo presionamos el botón de inicio y tenemos acceso a todas las aplicaciones de hecho si se pueden dar cuenta acá podemos simplemente yo que sé entrar en Safari por ejemplo y podemos acceder a alguna página como por ejemplo la de Apple y pueden ver que nos carga sin ningún problema sin ninguna dificultad súper fácil y súper sencillo y de esta manera podemos quitar el bloqueo de activación de iCloud fíjense que incluso acá como tenemos el Yerbit activo nos aparece un nuevo icono en el Springboard pero bueno de esta manera hemos logrado desbloquear el iCloud que teníamos en nuestro dispositivo así que pues nada yo el video se lo dejo hasta acá recuerden que de todas maneras toda la información va a estar en la descripción de este mismo video recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tienes Ceres Panes muchas gracias y hasta pronto bye bye